¡Aplausos! Entre polvo de sueños y de ilusiones Seguen tumecidas mis dores negras Ellas son mis dolores, cabulos hechos No sienten sus dolores Que en mis entrañas Sepulgan sus raíces a los helechos En las húmedas grietas de las montañas Ellas son tus desvelos y tus rigores Ellas son tus perfidias y tus desvíos Son tus besos brillantes y abrazadores Que envelan los flotados negros y fríos Ellas son tus recuerdos de aquellas horas que brinque prisa en mis brazos, te adormecías. Mientras yo suspiraba con las auroras de tus ojos auroras que no eran mías. ¡Gracias!